Lo último en Teleregión Noticias. Las fuertes lluvias han generado estragos en la región. Uramita tuvo graves afectaciones por el crecimiento del río Sucio y el río Uramita. El día de ayer se nos presentó una creciente súbita en el municipio de Uramita, con afectaciones en los ríos Sucio y Río Uramita, afectándonos los barrios de Cabucial. Lourdes, San José, La Cancha y El Tigre. Desde anoche nos encontramos haciendo la evaluación de estos daños. En ese momento nos encontramos también haciendo evaluación y censo de las personas afectadas. Hay un estimado grande de casas afectadas, algunas parcialmente, otras pérdida total, total. Hasta el momento 14 viviendas se encuentran afectadas, entre esas cuatro en pérdida total. La Administración Municipal se encuentra a esta hora realizando valoraciones en los barrios afectados y ya se citó a reunión del gestión del riesgo. Espere completa información este domingo a las 1 y 30 de la tarde por Teleregión Noticias. Lo último en Teleregión Noticias.